Así es, muchas gracias por una relación con Luis. Bueno, lo conocí en un curso de entrenadores hace un par de años, hicimos una gran amistad. Bueno, ya nos invitó el año pasado, que viene junto con Cepo Ginovili en la primera edición del campus. Quedamos muy conformes con el resultado del campus y bueno, al haber sido muy bien tratados también en su ciudad, bueno, ante la nueva invitación no dudamos en volver. ¿Por dónde pasa este campo, esta capacitación? ¿Dónde querés reforzar en cuanto a contenido para todos aquí los amantes del baño? Mira, antes que nada es seguir fomentando lo que es nuestra disciplina, nuestro deporte, acompañar un poco el empuje que hace el profe Luis, con toda la fuerza que le pone a este evento. Y bueno, luego en cancha apuntar directamente a las raíces, a las bases del deporte, con la técnica de los distintos fundamentos, ya sean ofensivos o defensivos. Y bueno, después ir adaptando las actividades según las edades y la cantidad de los chicos. Ya creo que 190 es un número especial y muy bueno para un campus. Ayer le hablaba con él, debe estar en uno de los campus más grandes del país, gratuito para los chicos, con 190 realmente es un número genial. Así que apuntar a las raíces, a la fundamentación básica es lo que vamos a hacer. Mauro, en función a la experiencia del año pasado, haber estado en Catamarca, que han participado en el primer campus, ¿cómo ves a los exponentes o futuros exponentes del básquet en Catamarca? Mirá, es lo que estoy esperando iniciar el campus para ver, sobre todo, qué trabajo han tenido los chicos que el año pasado conocimos. Sabiendo que más allá del entrenamiento, en el desarrollo de un deportista es fundamental la competencia. Y bueno, quizás en eso es un debe en la federación, fomentar un poco más y que los chicos tengan un poquito más de competencia para mejorar. Pero sin duda que, bueno, con el empuje que están poniendo, te das cuenta que la llama del básquet está encendida, que simplemente hay que oxigenarla un poco más para que vuelva a renacer. Vine un día a jugar un amistoso con Kimsa, hace dos años atrás, pero así de estar unos días no, es la primera vez. En este caso, ¿cómo capacitador en básquet? Sí, en este caso me invitaron para dar una mano acá y estar un poco con los chicos, enseñar un poco de lo que vivimos todos estos años de profesionalismo, así que vamos a transmitirlo un poco y divertirnos con ellos. Cada vez que salís al interior del país a realizar este tipo de campus, ¿cuáles son tus expectativas? Eso que te comentaba, tratar de transmitirle un poco a los chicos la vivencia de estos años de profesionalismo, cómo uno entrena, cómo lo vive, cómo hizo para llegar, porque nosotros también pasamos por las situaciones de ellos, de donde nos tuvimos que desarrollar, así que es un poco eso, transmitirle un poco de experiencia y motivarlos, incentivarlos a que se lo propongan y que el día de mañana ellos ocupen el lugar de nosotros. Siempre es bueno decirle también a los jóvenes que están en la actividad que muchos son los elegidos y pocos son los que llegan, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es dejarle algo así no lleguen, el deporte lo que te deja es eso, muchas enseñanzas, que eso después lo pueden trasladar a cualquier nivel de la vida, el tema de la perseverancia, el sacrificio, el trabajo diario, luchar por un objetivo, muchas cosas que eso le va a ayudar en el día a día en otros ámbitos. ¿Qué contaron del Baje de Catamarca? ¿Tenés información? ¿Sabés algo? Tuve un par de compañeros, un par de chicos que eran juveniles en Quimsa, sí, veo que tienen dos equipos del federal que hacen una apuesta, que como decían antes los profes, hay muchos chicos, hay mucho material para trabajar, que eso es lo importante y que esperemos que siga creciendo. ¿Qué contaron del Baje de Catamarca?